Cientos de indignados marcharon por un barrio de Brooklyn, donde muchas familias perdieron sus hogares para exigir a los bancos que devuelvan las casas robadas. Integrantes de asociaciones de personas desahuciadas y activistas de organizaciones comunitarias se concentraron en un vecindario del este de Brooklyn, cuyas calles están llenas de carteles de se vende por desahucio. Allí se han propuesto empezar a ocupar domicilios vacíos para rehabilitarlos y entregarlos a quienes se quedaron sin el suyo, por no poder pagarlo bajo lemas como desahuciar a los bancos, no a la gente, o vivienda asequible para el 99%. Ocupable Street recuerda en su página web que millones de estadounidenses perdieron sus casas durante la crisis hipotecaria y actualmente uno de cada cuatro propietarios está retrasado en los pagos de sus préstamos.